Fue necesario, sí, para mí, esta vez sin temer Expresar lo que por mucho tiempo he estado sintiendo De tanto correr en mi ser no pude contener La fusión de esta melodía y ritmo Y es que me han dicho tantas veces, nadie entenderá Pero si hay sentimiento puro, sé que se sabrá Con dinero, con fama no hay nada, sin ni cantar, no es brindar Una nueva canción para ti, que al sonar sentirás Que tu cuerpo poco a poco irá bailando Y hacerte tan feliz, pensaré que por fin viviré Porque hoy se ha escalado trope el daño Y es que me han dicho tantas veces, nadie entenderá Pero si hay sentimiento puro, sé que se sabrá Con dinero, con fama no hay nada, sin ni cantar, no es brindar Algo nuevo que al joven cautivé, sin necesidad De buscar en otras raíces, esa identidad Porque creo que es injusto, el pensar por todo el mundo Yo por miedo al comercio, poco a poco fui callando La semilla se ha sembrado, y depende de nosotros El seguirla cultivando, para ver los nuevos frutos Nuestra música es valiosa, no debemos limitarnos Y al final la llevaremos al sitiar A lo más alto A lo más alto Una nueva canción con sentimiento Para el que decía que no era vital, yo le digo es verdadero Una nueva canción con sentimiento Importante no es la fama, ni lo que compra el dinero Una nueva canción con sentimiento Es necesario cantarla, y por eso te la entrego Una nueva canción con sentimiento No limites tú cantar, juntos alzaremos vuelo Una nueva canción Que la que no se ha cantado Una nueva canción Una nueva canción Y la que nunca escucharon, tus oídos limitados Una nueva canción Algo nuevo que al joven cautivé, sin necesidad Una nueva canción De buscar otras raíces, y su identidad Una nueva canción Una nueva canción Unión con sentimiento Unión con sentimiento Unión con sentimiento Unión, no debemos del libro Unión con sentimiento Una nueva canción Gracias.